Estaba la presidenta mirando el karma de la victoria gorila, esa que tanto la puso allá arriba, cuando una pobladora viajaba. Deudora, cansada, hasta Chillán persiguió al gobierno, va a decir su asunto. No le soltaba la mano, era de landa, el pueblo manda, es mi demanda. La presidenta exclamó, ah pero lo que tú querís es prensa. Yo he visto mucha gente recostada en una barra, dijo Gerardo Alfonso, en una barra, desconsolada, desconsolada, sin poder hacer nada. Yo quiero comprender que todo no es igual, que muchos tienen poco y otros tienen más, pero no sé por qué se está engañando tanto, yo no sé por qué se está engañando tanto. Anda Chile, a luchar, por una casa digna, digna de verdad. Anda Chile, a luchar, por una casa digna, por una patria digna, por una vida digna, por una casa digna, por una patria digna. Apera lo que tú querís es prensa, lo dijo la presidenta, apera lo que tú querís es prensa, lo dijo con prepotencia. Apera lo que tú querís es prensa. Gracias por ver el video.